Quiero que sepas que te amo Quiero que sepas que te extraño Y en cada paso que doy Siempre estás ahí Fueron ilusiones desde niño De tenerte aquí conmigo De abrazarte y criarte Hasta el fin Le doy gracias a Dios Que me dio esos ojos Le doy gracias a Dios Que me dio esa boca Y me enseñó el desafío De ser tu papá Esa eres tú La que quiero a mi lado Esa eres tú La mujer que he soñado Esa eres tú La fuerza de mis manos Hubo piedras en el camino Hubo vientos en el río Pero jamás nos podrán separar Menos en el río Quiero que sepas que te amo Quiero que sepas que te extraño En cada paso que doy Siempre estás en el río Siempre estás en el río Y me enseñó el desafío De ser tu papá Esa eres tú La mujer que he soñado Esa eres tú La que quiero a mi lado La que quiero a mi lado La fuerza de mis manos La fuerza de mis manos Eres tú Porque tú eres mi hija La que yo quiero La que yo sueño La que respeto Tú eres mi hija Hubo piedras en el camino Hubo vientos en el río Pero jamás nos podrán separar Porque tú eres mi hija Y yo soy tu papá Chao